Te iba a dejar empezar, Cama, pero siempre te estás riendo. Bienvenidos a Podcast Qué Chido, ese programa de RTV en línea que nunca nadie pide, pero no lo dejan de producir. ¡Saludos a nuestros amigos de la primaria, Blum! Oye, qué bonito se siente, como todo ocurre y que haya vida ahí atrás en este set de RTV. Por cierto, síguenos a través de redes sociales. Armando El Cama y un servidor, Jorge de Meregui, en este podcast. Qué chido. ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué tal la semana? Bien, íbamos bien, ¿no? Sí. Andamos muy playeros, carnal. Andamos suena así como a manada. Yo ando floripundioso, ¿no? Sí, porque sí veo que te manejas unas rositas ahí. Viste lo que te vengo manejando aquí. Pero andamos muy como... Patrocínanos, por favor, tuña podaca, porque de por sí me costó cara y como para que ni siquiera nos regalzamos. Oye, pero andamos como muy en verdes, ¿no? Como hoy es el día del verde, por lo que veo. De hecho, ya nuestra invitada anda por ahí a Ardilla Curi y no quiero decir una barrabasada, así que traigo anotadas muchas de las cosas que quiero decir en materia científica. Claro. Acerca del color. Así es. A propósito de eso, este... Espérame tantito, espérame. Siempre debemos ser agradecidos con nuestra audiencia de habla hispana, que está en países que no hablan español, por ejemplo. No, discúpame. Saludos a toda la gente de Andorra, donde somos el podcast número uno de habla hispana, que nos escuchan alrededor de tres personas. Saludos a Andorra. Y también a Argelia, en este país que tampoco hablan español, pero hay tres personas que también nos mandaron mensaje y están esperando ya que Ardilla Curi esté con nosotros en este programa. Pero vamos a hablar del color, amigo. Así es. ¿Qué es el color para ti, Cama? Bueno, pues el color es de las cosas que tú ves, ¿no? Que dices, ah, se ve bonito, me agrada, me interesa. O sea, ¿no puedes explicar por qué? Fíjate que yo por ahí me di a la tarea de... Sabía que iba a venir nuestra invitada sumamente científica y fui a tomar un monólogo. Ah, ya veo que traes unos datos ahí, mira. Fíjate nada más. Es la percepción visual para el cerebro a través de los conos y los bastones, que son algunos de estas células receptoras del color. Los conos y los bastones. Exactamente. Seguramente, Moe, va a hacer algún chiste. Sí, ¿no? Se ve los conos y los bastones, güey. Y vamos a recibir luz mediante la longitud de onda y eso es lo que nos da el espectro cromático, que eso sí quisiera que lo pusiera, por favor, nuestro amigo aquí, que aparezca en pantalla. Aquí va a aparecer el espectro cromático. Y además, ¿sabes qué? Porque fue un experimento bien bonito que hizo Newton por ahí de 1655. Me lo contó mi papá. Dice que él estuvo presente. Así había un prisma y pasó la luz. Y ahí fue donde se percibió, valga la redundancia, el espectro visible, donde nosotros detectamos de 390 a 750 nanómetros. Lo demás, ahí arriba y abajo, otros espectros que son imperceptibles a nuestra vista, pero pues esos son los colores. Como los fantasmas, ¿no? Los fantasmas. Los fantasmas son imperceptibles a nuestra vista, ¿no? Pues igual y sí, ¿no? Pues tú traías algo al respecto. Sí, claro. ¿Crees que las mascotas perciban a los fantasmas? Yo los he visto aquí. Hay unos que vienen aquí y dicen que trabajan y cobran, pero nunca están, güey. Entonces también... Aquí les llamamos a miador, pero también sería algo así como fantasmas. Serían como fantasmas, ¿no? No, a propósito de eso, digo, hay una leyenda urbana, ¿no? De que los perritos pueden ver supuestamente en blanco y negro, ¿no? Hasta... Y no tiene mucho, ¿eh? Yo todavía pensaba que, ah, pues sí ven en blanco y negro, ¿no? Pero no, entonces me doy la tarea de buscar una nota porque, pues, aquí la producción me dijo, oye, búscate algo, ¿no? Sobre... No lo escribas, güey. Eso fue iniciativa tuya, güey. Sobre los gatos, güey. Porque dije, no, a ver, ¿cómo ven los colores de los gatitos, no? Me dije, no, vamos a cambiar. Vamos ahora sobre los perritos, ¿no? Ok. Y, pues, bueno, encontré algo bastante interesante. Digo, ¿no? Es así como información también puedes encontrar, ¿no? En Facebook, ¿no? O en algún meme, ¿no? Pero es interesante platicarlo porque es curioso. Lo preguntaste con tu tía, ¿no? Lo estudiaste tu tía antiguo. Ah, no. Ya lo encontré en el chat de la familia, ¿no? Ahí le dije, ah, qué interesante dato, ¿no? Saludos, familia. No lo estamos exhibiendo. Los perros, así como tú mencionabas hace rato, no tú, porque seas un perro, canal. Ok. Pero como mencionabas, sobre los conos y sobre los espectros, ¿no? Que ellos pueden ver, pues, resulta que estos cuates en alguna universidad de Estados Unidos, porque de ahí vienen todas estas notas, hicieron unos experimentos con unos perros porque, bueno, especialmente para desmentir este mito de que solamente ven en blanco y negro y ven sombras. Claro. Y lo que dicen estos cuates es que, efectivamente, los perros ven los tonos azules y amarillos, pero por una cuestión de la estructura de sus, este, córneas y, eh, no pueden ver los tonos rojos. Ok. O sea, en el cuadro. O sea, una película de Armodóvar, ellos no podían ver casi nada, güey. Los tonos rojos los ven en gris y los ven en marrón. Ok. Entonces, su espectro es así como azul y amarillo. Y lo que hay en medio, ¿no? Que es como un azul amarilloso y de ahí el gris y de ahí el blanco y hasta ahí, ¿no? Pues que ahí va del azul al amarillo, ¿no? Sí, más o menos. Obviamente, para hacer este experimento, pues, me dijeron, oye, carnal, a ver, si ves esto o no ves esto, ¿no? Ya sabes que estos cuates se las ingenian para entrenarlos y con sus hocicos los entrenaron para que identificaran con cuando prendí una luz en amarillo, pum, luz en rojo y luz en azul. Entonces, reaccionaban a las luces en amarillo y reaccionaban a las luces azules, pero nunca a las luces rojas, ¿no? Ok. Digo, obviamente fue más complejo de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Sí, estamos simplificándolo de sobremanera, ¿no? Pero muy interesante. Pueden encontrar la nota aquí abajo. Si la producción la pone, aquí le pueden dar clic y... Y si no, pónganle en los comentarios producción. Nunca pones nada, güey. O sea, es que para que no sea como un grito al aire que lanzamos nosotros después de 21 programas, ¿no? Así es. Hablando de experimentos, nuestra invitada de hoy es una... apasionada de la ciencia. Está enamorada de la ciencia. Pero... Yo no voy a explicar mucho de... Debería, porque imagínate cómo explicamos los experimentos. Yo vengo en blanco, carnal. Sí, como estamos nosotros definiendo el experimento, pero con nosotros desde YouTube, desde redes sociales, desde... El gusto de Moy. Ardilla Curi nos visita en el set de Qué Chido. Aplauso de niños de Primera Blum. Muy bien. ¡Bienvenida a Ardilla Curi al podcast de Qué Chido! Bienvenida. ¡Aplauso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué bonito, qué bonito! Oye, oye, fíjate. Hace rato estábamos platicando, antes de empezar la grabación, acerca de partículas y de ondas. Justamente decías que el color es eso. A ver, más o menos, platícale a toda la banda. Sí, si lo puedes explicar con tarros de cerveza y hamburguesas, funciona mejor. Ese es otro tema de la física, esa es materia blanda. Pero, los colores... Como el que tienes en la cabeza, carnal, tú. Yo soy luz, papi, en tu vida. Llega la luz y, como mencionaban hace rato en la introducción, está compuesta de todos los colores, ¿no? Y lo que hace, por ejemplo, el prisma de Newton es que separa esos colores para que nosotros podamos ver de los que está formada la luz blanca. En realidad, cuando te llega la luz blanca, tiene todos los colores adentro, pero nosotros no los alcanzamos a distinguir. Y el color que nosotros vemos en las cosas es lo que él no refleja. O sea, digamos que tiene la luz y las cosas absorben todas las longitudes de onda y las que no absorben y las regresa. Ese es el color que vemos. En realidad, si vemos algo amarillo, es porque las longitudes de onda que son de color amarillo no las está absorbiendo ese objeto. Entonces, se refleja. El blanco refleja mucha... O sea, casi todas las longitudes de onda y por eso lo vemos blanco. El negro es lo contrario. Casi todas las absorbe. Sí. Perfecto. De hecho, yo por ahí traía esa onda, ¿no? Se supone que hay lo que llama normalmente la banda los colores primarios o lo que se conoce como colores primarios, que serían amarillo, rojo y azul. Para la cuestión de lo que nosotros vemos. Pero para la pintura o para otro tipo de escenarios manejan otra gama de colores. Por ejemplo, ahorita, lo que nosotros vemos, el rojo se combina con el amarillo y son colores cálidos. El azul es un color más frío. Y nosotros normalmente cuáles percibimos de mejor manera o cómo estamos influenciados por esta también condición cultural de qué es lo que representan los colores para nosotros cuando antes los colores eran colores y ya. Pero ahora les queremos dar un significado. Nosotros nos encanta ser místicos y decir, no, es que el rojo es pasión y todas las escalas del amor, pero también puede ser violencia. Y todo eso que nos transmite, por ejemplo, la industria del entretenimiento. Sí, está muy loco cómo los humanos siempre queremos hacer relaciones y analogías con las cosas. Y cómo en cada cultura pues representan algo, ¿no? Y en cada contexto algo distinto. Y es bien curioso lo que mencionabas de los colores cálidos y los colores fríos. Porque, bueno, esos son como... ¿Porque estás mal? ¿Porque estás reprobado? Está muy curioso porque, bueno, esos son los colores que podemos ver. Pero esos que llaman colores cálidos, como los rojitos y así, en realidad tienen menos energía que los colores que son fríos. Esos tienen mucha energía. Entonces es como curioso porque el frío a veces lo asociamos como con algo lento, ¿no? Ajá, con algo... Sí. Ajá, sí, sí. Apaciguado. Ajá, exacto. Y pues lo cálido es loco. Apaciguado para nuestra gente de Andorra. Aquí lo vamos a ver. Saludos gente de Andorra. Y los colores cálidos, pues en realidad son las longitudes de onda. Digamos que son más largas y tienen menos energía. Las de los violetas son las que son más energéticas. Tienen más picos. Ajá, sí, justamente. Justamente. Entonces es como curioso. Deberías hablar más, güey. Me estás dejando a mí regarla. No, no, no. Es que... Qué chingón. Yo estoy complementando. Yo estoy... Sí, yo soy Robin. Yo soy Robin. De acuerdo. Entonces eso sería la parte de los colores premios. Y luego estas combinaciones, todo eso que nos enseña en la escuela en los niveles más básicos. ¿Cómo es que ahora tú ya estudiándolo de manera más académica puedes explicarles un poquito a la banda y relacionarlo con lo que vivimos todos los días? Por ejemplo, hay muchos colores que nosotros asociamos a lo que vemos normalmente y otros que se han vuelto más simbólicos o que nosotros les hemos atribuido algún significado. Y aparte, como mencionabas, de que incluso cuando dices un color muy vibrante y ahorita que nos explicas tú piensas en un amarillo o en un rojo, pero realmente no. O sea, vibrante. Serían más como los violetas, los morados son más energéticos, justo. Y bueno, es que a nivel de sociedad también, históricamente, los colores... Por ejemplo, me parece que era en Roma que solo las personas de cierta clase social utilizaban, creo que era el morado, porque era más difícil conseguir el material para hacer ese color. Ajá, justo. Entonces, como también depende mucho de los colores, pues, de qué material estás usando, porque del material de que esté hecho es lo que va a reflejar esos colores. Entonces, pues, culturalmente también tenía mucha relación con eso, ¿no? Con qué tan fácil era conseguir algo. Pero justamente tocas un tema que a mí me ha llamado la atención. Hay colores que, por ejemplo, pues, tú percibes de una manera y otra persona no lo percibe igual. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿por qué se nos da eso? Deja tú... Olvídate de los güeyes de cómics, que esos güeyes los odio y patrocinan los cómics, porque tienen nombres horribles para los güeyes. Para mí es verde, no, pues, para mí es, este, es mirada, no sé qué. Güey, la neta no percibo tantos colores. ¿De qué color es el vestido? A mí háblame de tres colores de agua. Pero, ¿por qué nos pasa eso? Sí, bueno, eso es justo por... Bueno, ya es algo más de los ojos lo que mencionaban de los bastones y los conos. Tiene mucho que ver con eso. Y también, pues, si varía de persona a persona, así como nuestros otros sentidos también, o como el gusto, el olfato. Si varía de persona a persona, aún más entre especies. Por ejemplo, hay algunos insectos que pueden ver longitudes de onda de la ultravioleta. Nosotros no podemos ver esas porque están después del morado. Las abejas. Ajá, no recuerdo si eran las abejas o las mariposas, pero algunas de ellas pueden ver dentro de la ultravioleta. Y nosotros no nos imaginamos cómo podrían ser esos colores, ¿no? Igual sucede con los gatitos. Saludos a la momita y la muñeca que nos está viendo desde casa. Con los gatitos. Y eso es real, eso es real. No te rías, güey, eso es real. No, me río de la momita que nos está viendo desde casa, güey. Agarren su control de la tele y apúntenlo al piso o a donde quieran. Y si tienen gatos en casa, los gatos van a hacer esto. Van a estar buscando algo, ¿no? Tan solo con, utilizando el control de la tele, lo apuntan al suelo porque pueden ver el infrarrojo. Y nosotros no podemos, ¿no? Sí, no, sí, no. Por eso es que los gatos ven fantasmas, carnal. Todas las especies que viven contigo ven fantasmas. A huevo, ¿no? A huevo. O sea, los tortugas ven fantasmas. De hecho, eso es. ¿Qué diferencia hay con algunas especies animales que tú hayas notado acerca de la percepción, por ejemplo, del color? De alguno que te acuerdas. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la abeja que ve en un tabioleta. O la forma en la cual también ven los perros. O alguna otra especie que te tenga en la mente. Y si no, lo borramos y seguimos con otros. Y si no, seguimos con los gatos. Es que me hizo cara así de, güey, la estás cagando, ¿no? No soy de biología, no sé de esa especie. Güey, cállate. Depende de la especie. Eso diga alguien de biología. Ok, siempre depende de la especie. Siempre depende de la especie. Siguiente preguntada. Bueno, ¿cuál es tu color favorito? Si tienes uno. O varios. O dos. Es que siempre que me preguntan eso, digo así de que mi color favorito es el amarillo, y el rosado, y el azul, y el verde. ¿Pero por qué tendrá que ver que nosotros elegimos un color como favorito? ¿Ese es porque el que creemos que se nos ve mejor? ¿O el que creemos que se ve mejor en el contexto que lo vimos? ¿Caso? Puede ser cualquiera de esas personas. Algunos dicen que su color favorito es el negro porque les gusta mucho vestirse de negro. Por ejemplo, en mi caso, me gusta... Bueno, antes siempre decía que mi color favorito era el amarillo porque siento que es un color muy, muy vibrante. Vibrante. O sea, lo he asociado con la felicidad, con el sol, como toda esta estación incluso, ¿no? De verano y primavera. Entonces, esa energía me hace feliz, o sea, como pensar en eso, ese recuerdo que yo tengo con el amarillo. Pero también me gustan mucho los otros colores, porque siento que a veces nos da miedo un poco como jugar mucho con los colores, como ser de muchos colores o usar muchos colores. Y yo amo las combinaciones, vivo enamorada de las combinaciones. Por ejemplo, el verde con el amarillo. Me fascina esa combinación. Y el rosa, verde, amarillo y rosa, así como el pastel, me fascinan. Y aquí en mi tenis hay rosa, ¿eh? No voy a hacer la pierna que no me va a dar. Sí, no, no. Ni tampoco nos va a dar ganas de verlo. Pero aquí en post, aquí les voy a poner. Censuren al cama, se está levantando. Bueno, y habrá un color, porque todos hablan, ah, mi color favorito es, habrá un color feo, o sea, un color que uno diga. Si hicimos una encuesta del color más feo. Científicamente comprobado, ¿no? No, no, no. El color más feo, ¿no? Para ti, ¿cuál es el color menos atractivo? No vine preparada para eso, es que, de verdad, me gustan mucho todos los colores. Eso lo chingón del podcast, güey. Me gustan muchísimo todos los colores. Siento que cada uno puede expresar algo diferente, y precisamente como tiene que ver con la manera en que nosotros percibimos todo, porque en realidad, ¿qué es el color, no? Simplemente nosotros, ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo percibimos esa longitud de onda? Bueno. Entonces, todos me gustan mucho. Está bien, está bien. Como Ardilla Curie es demasiado políticamente correcta, yo le mando una disculpa al sindicato internacional de colores. Porque yo sí tengo una denuncia, y la verdad es que el color marrón y el color café. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carole. Es más, odio remontarme a la secundaria y ir a la escuela a las secundarias técnicas, el chaleco que feo. No, no, no puede ser. Perdón, amigos. Y suena de fondo, escuela, secundaria técnica. Juventud, entusiasta. Bueno, después de hablar del deporte, estudio y el trabajo, que son las metas que voy a cumplir, a mí el marrón sí no me gusta. El color café, yo creo que tiene que ver hace rato con una cuestión de asociación cultural, porque el color de la defecada, cuando es en un tono normal y no soy doctor, ni tampoco veo, pero normalmente sale de ese color. Al menos yo la percibo, y mi reflejo de luz me da la noción de que es café. Y la neta no, está chido. Pero me gusta el chocolate. Sí, ¿no? Que son contradicciones y no he venido Pacheco al punto. Pero bueno, o sea, es que también... Es que tiene que ver el olfato, ¿no, carnal? Y también como la consistencia del chocolate. ¡Ah, mira, ya ve la consistencia! No, yo dije el café es un color feo. El chocolate me gusta, pero el café es un color feo. A mí no me gusta el café. Ok, hablando de materias blandas, ¿no? Hablando de materias blandas, ¿no? Y es curioso porque otro color que a mí me parece espantoso, perdón, Asociación Mundial de los Colores, es el verde fosforescente, carnal. Sí, los colores neón, ¿no? ¿Te gustan? Nada más el verde. Ese verde chillante, güey, que a donde tú quieras que estés, tú volteas y ves algo, que es así que los ojos se te meten o así. Y pues también es un verde así como radiactivo, ¿no? A mí me da desconfianza, güey. Bueno, sí, es que... Yo no tengo nada a ver a esos colores neón antiguos, ¿no? Ay, a mí me encantan los colores fosforescentes porque me parece muy mágico como, por ejemplo, los fosforescentes en la oscuridad sin que tú les pongas luz, ellos emiten una luz muy tenue, pero me parece, o sea, muy mágico. O sea, ¿cómo pueden ellos sacar lucecitas sin necesidad de estar recibiendo la otra? O los fluorescentes, que esos son los que necesitas ponerle luz ultravioleta y también se ven en la noche, ¿no? ¿Cómo se distinguen de los demás colores y cómo los materiales de los que están hechos, los pigmentos que tienen, pueden convertir esa luz ultravioleta y hacer que, digamos, brillen? Ay, a mí me encantan, me encantan. Hay algunos programas de televisión en donde hay gente en la que meten problemas por esa luz ultra... luz negra, ¿no? Que le llaman, ¿no? Ajá, sí, justo le dicen luz negra a la ultravioleta. Sí, y que revela cosas, o sea, que a simple vista no las ves, pero reaccionan a... Son fantasmas. Pero reaccionan, ¿no? Así como según los fantasmas, ¿no? Que aparecen en las cámaras porque ves ahí una aberración cromática, ¿no? Y dices, ah, no, pues es que eso es un ente, güey. Exactamente. Hablando de eso, güey, que además de que Moy siempre me hace esa idea y ahorita vamos a pasar a la dinámica, tenemos por ahí también esta cuestión de cómo el cine, cómo la luz, los colores, nos ayuda a crear atmósferas o incluso nos han dicho que influencian de manera positiva o negativa cómo nos sentimos o cómo percibimos algo. Desde la parte científica, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo lo hemos ocupado? O incluso a ti, ¿cómo te influencia, por ejemplo, esas retuncias del color amarillo? ¿Realmente eso pasa con la gran mayoría de las personas que asociamos un color y lo representamos como un sentimiento, por ejemplo? Sí, y tiene un, o sea, lo asocian con diferentes cosas cada persona, pero creo que es algo muy, muy contextual, muy cultural. En mi caso, pues sí, asocio eso con la felicidad, ¿no? Pero puede que alguien lo asocie, no sé, con algo desértico, algo solitario. Entonces, pues, eso no depende tanto como de la parte física, sino más de lo cultural y contextual. De acuerdo, entonces el cine es el que nos manipula a través de lo que ellos quieren que nosotros asociemos con un color en particular. O lo que ya asociamos como cultural. Por ejemplo, con los semáforos, ¿no? O sea, rojo significa peligro, ¿no? O detente, ¿no? Verde, pues, pasar, ¿no? Imagínate el problema que sería si se invirtieran los colores de los semáforos. Bueno, sí, por todo lo que hemos aprendido. Yo me sentiría inseguro todo el tiempo, ¿no? Es como que, güey, verde. Güey, y el amarillo, ¿qué función cumple? Porque yo siento que el amarillo es el gran relegado del semáforo. O sea, el semáforo. Precaución, carnal. Es precaución, o sea, es o me aviento o no me aviento. Soy arriesgado o soy cobarde. O le pongo chile del que pica o del que no pica. No entiendo cuál es la función del amarillo, güey. En otros países nada más hay verde y rojo, ¿no? Ajá. De hecho, sí. Bueno, yo siento que es que hay algunas personas que como que tardan en procesar qué están viendo. Entonces, pues, si está verde y de pronto se cambia de rojo, es como hora. Entonces, yo siento que es como para prepararse. ¿Crees en el aura? ¿En el qué? En el aura. Es que estoy leyendo el guión y dije, güey, nunca le he preguntado. A nadie. Es que el pasado hablamos del horóscopo. Entonces, no creo en los horóscopos. Sí. Ok. Como una proyección del alma, no tanto, pero yo sí soy mucho de, es que es su aura. Lo voy a gustar porque precisamente asoció mucho cada color con una actitud. Entonces, es como, ay, no, no, no me agrada su forma de ser. Y realmente el negro es como algo malo, ¿no? O algo muy intenso, muy pesado. Y pues eso también podría tener cierta relación con que absorben como la mayoría de las ondas, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, es como más pesado. Y de hecho, pasa algo curioso que cuando traes ropa negra, no sé si han visto, yo anteriormente dije, guau, física. Que te da mucho calor. Ajá, sí. Sí, porque absorben más que el blanco. El blanco lo refleja todo. Y justo también en eso afecta, por ejemplo, lo de las casas que pintan de diferentes colores. Va a ser mucho más caluroso una casa color negro que una blanca. Y también, pues eso, en un lugar donde hace calor, pues obviamente, pues es mejor pintarla el color blanco. Sí. También se puede utilizar a nuestro favor. Y justo los colores también nos ayudan. O sea, la manera en la que nosotros procesamos los colores, pues también parte de una cierta manera evolutiva. Hay animales que son muy vistosos porque quieren que, eh, que llamar la atención, pero luego los más vistosos son más venenosos. Ajá. Son más peligrosos. Como los coralillos, ¿no? Que son, y que. Son muy vistosos. No, pues son rojito, amarillo, negro y blanco. Y luego están las falsas coralillo. O sea, es como. Ah, no, oye, que si te has invertido el color, carnal, y ya es veneno. Luego están los aficionados del Atlas. Más o menos ahí está negro y rojo, güey, ¿no? Negro y rojo. Ah, su máquina. Ese pasa también, bueno, con los grises, ¿no? Con el azul. A mí me gusta mucho el color azul y los grises y eso, ¿no? Y te dicen, ah, pues es que es aburrido, ¿no? O que lo relacionas con, este, pues la hueva y eso, ¿no? Y pues sí, igual yo soy un poquito aburrido, ¿no? Pero sí me gusta el azul, carnal. A mí el gris, por ejemplo, el gris también. Todas las tonalidades de grises que hay. Ah, sí, me las llevo, me las llevo. Hay una que se acerca al café y ahí no me gusta tanto. Sí, ¿no? Ay, a mí sí me gusta mucho el café. Siento que es como, no sé, como tierra. Es tierra, ¿no? Es tierra. Justo. Y es que, por ejemplo, en el diseño de imagen se utiliza luego esto de las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno. Entonces inviernos son que tienen mucho contraste en su piel. Y les favorecen los tonos, eh, los tonos como claritos. Ay, y les quedan muy, muy bonitos. O sea, personas de tez muy oscura. Una vez vi a una chava. Saludos, saludos, saludos. Que tenía unos lentes azul, azul clarito, azul bebé. Y Dios, dije, guau, qué bonito contrasta, qué bonito resalta. Pero, 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 me voló la cabeza. ¿Azul bebé? Sí, azul bebé. ¿Y cómo es el azul bebé? O sea, cómics, estamos viviendo una situación que ya tuve con ustedes. Como un azul pastel, pero suavecito. Lo van a agregar aquí. O sea, es que para mí azul bebé es como Megamente teniendo un chamaco, güey. Es lo único que se me ocurre, güey. O los pitufos, o sea. Es más suavecito. Es muy fuerte. El de pitufo no, carnal. El de pitufo está muy... Sí, es muy intenso. Está muy violante eso. Además, ¿sabes por qué me encanta? O sea, la banda asocia colores con Maca, ¿no? ¿Me puedes pasar ese que es color azul patrocinanos Telcel? O sea, azul Telcel, güey. O el rojo patrocinanos Coca-Cola, ¿no? Es un súper rojo, ¿no? Un súper rojazo, ¿no? Acá. Pero bueno. Ya te interrumpí, discúlpame, pero es que tenía esa duda del azul bebé. Y hablando de interrupciones, tenemos nuestro bowl. Que date cuenta, güey, que ya tiene una nueva imagen. Ah, 21 programas. Ya es nuevo, ¿eh? Remasterizado. Dice bowl nuevo. Además, tiene caritas que, dependiendo la pregunta que salga, se van a proyectar. Eso está en tu estado de ánimo. Y gracias a nuestra aplicación de una fuerza física, porque si no, no se va a mover esa madre, güey. Además de que... Es muy raro. La fuerza centrípeta, ¿verdad? Ándale eso. Y lo va a revolverlo, ¿no? Pero lo va a revolver porque si te sale una pregunta que prefieres, la vamos a regresar, ¿eh? Esa es la idea. Y si te sale igual el reto de la máquina de toques, pues ya ni modo, ¿no? No te habíamos dicho, pero pues ojalá que no te toque, ¿no? Con eso de las ondas y ya, a propósito de... y de las vibraciones. A ver, vamos a ver. ¿Lo puedes dejar aquí? Sí, no. ¿Qué te salió? Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Por qué? Esa pregunta nunca había salido aquí, ¿eh? Había salido con otras palabras. Eso debemos dárselo a producción. No puedo tener el superpoder de cambiar de superpoder. Pero así nunca tendrías un superpoder. ¿Ok? Ah, o sea, para tener que tú quieras. Ajá, sí. O sea, de elegir un superpoder y cuando yo quiera cambiar de superpoder... Es que ya son dos deseos. No, no, no. Es uno solo porque de poder escoger cierto superpoder por cierto tiempo. O sea, entonces, por ejemplo, ahorita puedo tener este... Poder leer la mente. Ajá, telepatía, ¿no? Aquí no estoy pensando, a ver. ¿Qué frase poder leer la mente, güey? Leas que un pinche calvo. Podría ser medio perturbador, yo creo. Sí, la neta sí, güey. El Balam si ya me quiero. Pero también estaría muy genial ser invisible. Balam, güey, quiero ir al baño por eso, güey. Pero, o sea, ese sería el superpoder que le dirías. Es que el superpoder de ella es... Poder cambiar de superpoder. Poder cambiar de superpoder. Es que, o sea, me gustaría... Ser un superpoder en sí, güey. Ajá, me gustaría a veces poder leer como la mente de las personas en ciertas situaciones, pero también ser invisible o, no sé, poder mover las cosas. Y eso de mover las cosas es algo que me embuela muchísimo la cabeza porque pensamos que es un superpoder mover las cosas, pero nosotros podemos mover las cosas, pero como siempre lo hacemos, no se nos hace raro. Entonces, si pudiéramos mover las cosas así como a distancia, no se nos haría como un superpoder porque ya lo haríamos. Hay muchas cosas que hacemos y son superpoderes. Entonces, el superpoder es cuando no lo tienes. Ajá, exacto. Cuando lo tienes ya no es un superpoder. Es un... Como Dash de los increíbles. Por ejemplo, ahorita... Cuando todos se han... Fateca. Ajá. Ah, no, no, no. Obviamente, un compa de producción aquí tiene una cualidad que es que nunca llega temprano. Cuando el vato llegue temprano va a decir, güey, ya llego temprano. No, no, güey. Necesito hacer algo más porque ahorita tiene el superpoder de poder llegar tarde, güey. Justo, justo. Entonces, es algo extraordinario cuando no es seguido, ¿no? No es seguido, sí. Es una buena reflexión. Hay que invitar más a... A propósito de esa reflexión, ¿cuál sería el superpoder que tú quisieras...? Ah, es que ya una vez elegí ser invisible, pero después dije, no, qué triste, güey. La neta, güey. Se me hizo muy pervertido. Sí, es un pervertido. Es un pervertido porque estar ahí en un lugar y que no te perciban. Entonces, yo quisiera el superpoder adquisitivo de ahí. La neta, eso sí estaría chico. Sí se antoja. Sí, la neta, sí. En estos tiempos, el superpoder adquisitivo estaría de nivel, güey. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El superpoder que yo creo que no se ha comentado aquí es el de poder duplicar objetos con tocarlos tres veces. O sea, son dos guiones, güey. ¿Te imaginas el potencial, cabrón? Sí, pero ¿para qué? Me imagino el potencial, pero ¿cómo? Pues puedes tener superpoder adquisitivo, güey. Ah, del dinero. Claro, güey. Pero es que los billetes... Y aparte, y no nomás tienen deserreados, güey. Y los rastrean. ¿No viste? La pinche... Oye, maldita sea, después, ¿no? Después, no mames, es el mismo. Maldita sea, güey. Es el mismo maldito. Y te dicen, ah, dos iguales. Elimina uno. Elimina uno. Y llevas dos semanas trabado, ¿no? Bueno, vamos, que habrá otra pregunta del bowl. Bueno, voy yo. Sí, me lo entusiasmadísimo. A ver. No mames, dice. Si hicieras una película mexicana, por favor, ¿de qué tema hablarías? Ah, sí, yo creo que ahorita hablaría de... Aprovechando a esta invitada. Ajá. De la divulgación científica. ¿Qué hablaríamos? Porque creo que... Tienen demasiado conocimiento. Y nunca la saca. O sea, una comida negra. O sea, se lo llevan ahí a la mesa. Y tienen esa superioridad moral ahí. Ustedes, pobres de espíritu, no saben acerca de la ciencia. Les voy a hablar con un poquito de ciencia, pero del cubole con... Del cubole. Sí, porque si no, no me entienden. Entonces, creo que hace falta muchos espacios de difusión de la ciencia. Entonces, sería una película. Y ahí les va por envidiosos. Ya los estoy viendo ahí que están cuchicheando. Oye, a ver, yo... Soy villano, Carlos. Oye, ¿y a ti de qué te gustó hacer una película mexicana? Mexicana. Se me antojan como muchas cosas. Así como... O sea, es que siento que la ciencia es como un viajezote que te puedes dar. Entonces, si pudiera ser algo como mexicano experimental, así. Como relacionado con... Podría ser la luz o los agujeros negros. O el tiempo, relacionado con el tiempo. Porque me huele la cabeza el tiempo, sí. Solo a nosotros nos afecta, sí. Muy cabrón. O sea, le damos tanto... Ya con que sea de México, es mexicana la película. Ya, ya, ya. Bueno, último papelito, si quieres. Antes de que luego el día de la cama que lo segregamos. ¿Cuál es el hábito que más te molesta de las personas? Ah, bueno, eso está fácil. Cuando la gente... A ver, gente que camina lento. Háganse un lado cuando la gente que camina normal va pasando. O sea... Que camina menos lento, güey. Nada más porque camina normal, güey. Bueno, ese es el hábito. O sea, no sé si les ha pasado, ¿no? Que tú vas a una velocidad normal. Y hay gente que va caminando muy lento frente de ti. Y que a veces parece que es a propósito que van lento, ¿no? Es como que... Ajá, si quiere pasar, permiso. Sé que hay algo que... Tal vez esta persona lee tu mente y sabe que quieres pasar. Entonces va más lento. Como las computadoras y las impresoras cuando sienten el miedo, la presión. Ya sé, eso sí. Las computadoras y las impresoras. Los micrófonos, no nos grabamos, luego no nos pasan. Que lo dejen de grabar. No vaya a ser la de malos, güey. Y más ahorita que llegó Fateca. Que llega tarde y llega con premio, güey. A ver, sé. Saca un traigo y lo volví a meter. No, no, saco uno nuevo, güey. Le echaste. Lo haciendo y te daba más información. Si pudieras viajar al espacio, ¿qué planeta te gustaría conocer primero? Excelente pregunta. Yo era el más cercano, güey. Imagínate llevarte todo el tiempo para llegar. Ay, imagínate, no. Para Júpiter no, está muy lejos, carajo. Uno que tuviera muchas lunas. Porque imagínense la vista, estaría como padre. ¿Como Saturno? Marte tiene lunas, ¿no? No, creo que tiene. ¿Como la de Chachalacas? Yo no he hablado de última. No, no. Estas son dunas. ¿Quién es el que tiene muchas lunas? Son dunas. Son dunas, no lunas, güey. Pero... Se parecen. Sí, ¿no? Por ahí. Materia blanda, no. Consistencia, no, güey. Pero bueno. Ajá. Entonces, ¿cuál irías? Uno que tuviera muchas lunas o con atardeceres bonitos. No sé, algo diferente. Siento que son medio inhóspitos los planetas aquí del sistema solar. Pero... No, y me encanta porque yo lo puedo decir como si conociera del pedo del que me está hablando. Sí, a huevo, claro. Te recomiendo... Últimamente Marte está de la chingada. Ajá, sí. No le recomiendo de acá ahorita. Sí, sí, sí. Es más temporada de Saturno. Sí, sí. Urano va a estar en boga en 2021. Ajá, sí, sí, sí. Exacto. Es lo de hoy. Bueno. Ya para despedirnos, Ardilla Curi, platícanos dónde te podemos seguir, qué es lo que viene ahorita, algún proyecto que tengas en puerta y por qué le dices el nombre de Ardilla, por ejemplo. Ah, bueno, primero lo del nombre de Ardilla Curi, porque una de las personas que me inspiraron a estudiar física fue Marie Curi, gracias a la cual existe el radio, bueno, descubrimos el radio, el polonio y más sobre la radioactividad. Saludos, polonio. Saludos, Marie Curi. Haremos una sesión próxima. Gracias por inventar la radioactividad. Y lo de Ardilla es porque me gustan mucho las ardillas, es una historia muy curiosa, porque yo era una persona muy miedosa antes de entrar a la carrera, de hecho, gracias a todo esto del método científico y evaluar todo, de hecho, tenía un maestro que se parecía a ti, así también era, ¿Alvo? No, no, Marie, lo quiero mucho, este. Ajá, todos tienen un maestro, por cierto. Tienes cara común, ¿por qué? Entonces, me daba mucho miedo la... ¿El maestro o no? No me espantes. Ok, te da mucho miedo. No, el maestro, la oscuridad, los espíritus, o sea, todo eso yo... Los fantasmas. Ajá, los fantasmas. Me da mucho miedo todo, o sea, yo era como súper... Algo me da miedo, o sea, creía en todo. Y una de las cosas, este, eran los alienígenas. A mí me volaba la cabeza que los alienígenas me abdujeran, abducieran, no sé cómo se pronuncia. Me volaba la cabeza, o sea, yo tenía pesadillas sobre eso. Luego yo sentía que levitaba, no sé, también luego... Cosas que pasan, ¿no? Cuando tienes mucha imaginación. Entonces... Sí, es que estoy tratando de aterrizar en donde va a caer una ardilla. ¿Recuerdan este meme de History de Aliens? Sí, sí. Aliens. Aliens. Es que lo ha hecho tres veces, güey, aquí. Pues en la secundaria tenía problemas con ese meme, y para todo decía Aliens. Pero como me dan miedo los aliens... Luego mi hermana me molestaba con que si seguía diciendo mucho Aliens... Se me iban a parecer, sí, justamente. Entonces... Como Vítelos, ¿no? Vítelos, Vítelos, Vítelos. En lugar de decir Aliens, comencé a decir Ardilla. Porque luego no podía controlar decir Aliens. Entonces como empezar y decía Ardilla. Porque para todo decía Aliens, de verdad. Entonces era como Ardilla, Ardilla. Y como para todo decía Ardilla, como el perro de Doc. Ardilla. Pongo que desean Ardilla. Este, el perro de Doc. De Op. Este, pues... Mis amigas me empezaron a decir Ardilla y así. Y dije, ah, las ardillas están bien chistosas, bien bonitas. Como que son muy... Así nerviosas como yo también. Así y curiositas, entonces. Ok. Entonces, por eso soy una ardilla. Y Curi. Origin story, ¿no? Redes sociales. Ardilla Curi en Facebook, Instagram, Twitter. Y diario de una ardilla en YouTube. Suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo el siguiente video. No, no les avise. Exactamente lo mismo tienen que hacer con RTV en línea. Píquenle a todos los botones. Comenten, compartan. Y recuerden que este espacio es para ustedes. Por favor también, sugiérannos más invitados. Así como lo han hecho ya con Ardilla Curi. Y sugiérannos más personas que valga la pena tenerlos aquí en este podcast. Gracias. Se despide ustedes Cholos Cuintle de Menegui. Adiós. Cuídense mucho. Y Ardilla Curi. Para la siguiente emisión del podcast de Qué Chido. Gracias a las escalas de colores de Balambuero y Balamboreno. Nosotros regresamos con más. Nuestro siguiente podcast. Gracias.